El señor Luis Abinader Corona, Presidente Constitucional de la República Dominicana, el señor Darío Castillo, Ministro de Administración Pública, y con él, a todos los viceministros, directores generales y funcionarios del Poder Ejecutivo que nos acompañan en el día de hoy. Mayor General Eduardo Alsanche, Director de la Policía Nacional, señor Mauricio Ramírez, Coordinador Residente de las Naciones Unidas, el señor José Vila, Representante Regional de UNODOTS, licenciado Servio Turio Castaño, Vicepresidente Ejecutivo de FINJU, señores representantes del Congreso Nacional que nos acompañan, señores representantes del Poder Judicial, de la Junta Central Electoral, señores representantes de la Procuraduría General de la República, representantes de la sociedad civil, distinguido miembro del Grupo para la Transformación y Modernización de la Policía Nacional, oficiales generales, oficiales superiores de la Policía Nacional. Señores invitados que han venido de diferentes países del mundo para contribuir con la República Dominicana en este esfuerzo para la transformación y modernización de nuestra Policía Nacional. Cuando hace poco más de un año asumí las funciones como Ministro de Interior y Policía, gracias a la confianza que depositó en mí el señor Presidente de la República, Luis Abinader, lo hice conociendo la gran responsabilidad que conlleva el desempeño de este cargo. Convencido de que nuestro proyecto de cambio para el país daría los frutos necesarios para hacer posibles las transformaciones estructurales que desde hace décadas siguen aún pendientes. Entre todas las estrategias, acciones y ejecutorias a realizar, la más importante es, a mi juicio, la que se centra en la seguridad ciudadana y en la transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Este plan, denominado Mi País Seguro, es uno de los pilares de la presente gestión ministerial. Transformar nuestra Policía Nacional no es una tarea fácil. El Presidente de la República, en este primer año de gestión, logró implementar mejoras sustanciales en las condiciones en las que nuestros policías ejercen sus funciones. Aumento de un 40% de salario, priorizando los que menos ganan. Esta labor continuará hasta cumplir la promesa de aumentar el salario mínimo de un policía al equivalente a 500 dólares. Además, se aprobó el transporte gratis a los policías, un seguro médico digno, becas para estudio, entre otras importantes mejoras en las condiciones de vida de nuestra Policía Nacional. Esto de la mano, con una mejor definición de los perfiles de ingresos, porque necesitamos lo mejor de la sociedad dominicana en la Policía Nacional. Así como un entrenamiento constante de sus miembros, para lo cual esperamos ejecutar cuanto antes, centro de formación para los nuevos ingresos y entrenamiento continuado de los miembros de la Policía Nacional en la región este del país, en la región sur y en la región norte del país. Además, procederemos a la urgente modificación de la Policía Nacional, para lo cual en los próximos años esperamos lograr una profunda depuración de los 39.000 miembros de la Policía Nacional, para lo que contaremos con la cooperación de Colombia, de España y de los Estados Unidos. Estamos firmando próximamente un acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia y el Ministerio Interior de Policía de la República Dominicana para hacer posible ese proceso. Tenemos por igual el reto urgente de disminuir la alta oficialidad que actualmente ronda en un 30% y garantizar que no existan funcionarios sin cargo, discargos sin funciones. El país necesita un ejercicio de transparencia real en la fila de la policía. No habrá espacio para aquellos que no realizan una labor policial. Ese es el compromiso del presidente Luis Sabinader. Ese es el compromiso del Ministerio de Interior de Policía. De manera conjunta, en esta medida, tenemos que estar conscientes de que el mayor reto es cambiar el paradigma de la Policía Nacional con un nuevo modelo de cultura policial, con filosofía y misión orientada a servir a la patria, que coloque al ciudadano y a la protección de sus derechos como el eje principal de su servicio. Y que el lema Ley y Orden sea un modelo de conducta dentro y fuera de la Policía Nacional. Desde este escenario de informo que hemos recibido por parte del Grupo de Trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, una gran parte de los reglamentos y aquello aún pendiente de aprobación que traerán consigo la base de esta nueva cultura policial y los mismos han sido ya enviados a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Pronto estaremos convocando al Consejo Superior Policial para su aprobación y posteriormente formación de todos los miembros de la Policía Nacional acorde con estos nuevos parámetros. Quiero por igual dejar claro que no hay transformación posible de la Policía Nacional si esta no cuenta con buenas plataformas tecnológicas y equipamiento, por lo que es un compromiso del Estado hacer una transformación tecnológica y equipar adecuadamente a nuestra Policía Nacional. Por eso, el cambio de imagen con un nuevo uniforme que es necesario tiene que venir de la mano de la implementación de todas estas medidas pues la sociedad dominicana no puede ver otro intento fallido de transformación de nuestra Policía Nacional. Como parte de ese esfuerzo de concertación aprovecho la ocasión para hacer un llamado a los miembros del Congreso Nacional como primer poder del Estado para que hagan los aportes del lugar en procura de lograr una verdadera transformación policial acorde con la realidad de la sociedad dominicana fortaleciendo institucionalmente el Ministerio de Interior y Policía con una nueva ley del Ministerio de Interior y Policía. Aprovecho la ocasión para anunciar que el próximo lunes estaré visitando nuevamente la Comisión de Interior y Policía y la Cámara de Diputados para como primer poder del Estado conozca los pasos a seguir así como los alcances de dicha transformación que estamos llevando a cabo y el apoyo que hemos logrado de gobiernos amigos como los Estados Unidos Colombia y España que han mostrado su voluntad de hacer causas comuns en procura de este gran objetivo que se ha convertido en un clamor del pueblo dominicano. A todos los dominicanos les garantizamos que estamos trabajando día y noche alduamente para que se produzca una verdadera transformación de la Policía Nacional. Con esa idea empezamos a trabajar de inmediato en la configuración de una hoja de ruta que nos lleve en el más breve plazo a conseguir el objetivo de profesionalizar nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado brindando con ello a la ciudadanía un cuerpo policial a la altura de la democracia consolidada como lo es la democracia de la República Dominicana y que responde a los parámetros las exigencias y las necesidades de los dominicanos. Yo conozco muy bien al presidente Luis Avilader puedo garantizar que no se cansará ni lo van a cansar en el reto asumido de transformar la Policía Nacional. No es una simple expresión de momento sino una promesa firme que solo va a concluir cuando se logren los objetivos trazados. Nuestro compromiso con el pueblo dominicano es firme e inquebrantable. Quiero dejar claro que frente a cualquier caso donde sea cuestionada la labor policial desde el Ministerio de Interior y Policía no se apoyará ninguna versión que no sea la pegada a la verdad. Que no apoyamos ninguna actuación al margen de la ley. Aspiramos a que el alma que se le asigna a un policía solo esté en su poder mientras preste una función policial a la patria y que una vez concluida la función policial la misma sea entregada. Seguiremos trabajando para cumplir con la palabra dada porque somos firmes creyentes de que un mejor país es posible y que los representantes públicos tenemos el deber de trabajar para que así sea. En este seminario internacional de intercambio de experiencia en el ámbito de la reforma policial esperamos recibir todos los insumos y actualizaciones necesarias que serán importantes para la transformación que requiere nuestra Policía Nacional al tiempo de agradecer especialmente a UNODOT a Pepe Vila a la embajadora Laura Fasa a USAI a Finju la demás agencia de cooperación internacional los expositores internacionales y al grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional sean todos bienvenidos a nuestro país disfruten de la jornada muchísimas gracias y que Dios nos acompañe siempre gracias para todos